Hola que tal yo soy Byron en ecuatoriano en Japón y el día de hoy es lunes 11 de enero del 2016 porque es importante este día? este día es importante porque resulta que es una un día festivo aquí en Japón y porque es un día festivo aquí en Japón? porque es el día del community ceremony o la ceremonia de la venida de edad o algo así la ceremonia de de entrada a la sociedad o algo así resulta que aquí si no les había dicho ya en uno de mis vídeos les vuelvo a repetir yo cumplí 20 años aquí dentro de Japón obviamente di mis datos tuve que dar mis datos al ayuntamiento y todo entonces recibí una una invitación del ayuntamiento que es este de aquí que tengo aquí esta invitación que tengo aquí que es la parece que es la la ceremonia número 67 de que hacen esta esta ceremonia ceremonia 67 de la venida de edad esto me mandó el ayuntamiento precisamente por qué bestia una mano con kimono kimono yukata yukata seré? asoko 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 seré? yukata kimono? kimono kimono yukata yukata es summer time ok so ahí están unas manos con yukata resulta que no con kimono con kimono resulta que este día es especial porque con todas las personas que cumplan 20 años reciben esta invitación es un día festivo porque con 20 años aquí en japón te conviertes ya en un adulto y ya yo ya cumplí 20 años aquí entonces ya les digo recibí ese esa invitación y voy a asistir a la la ceremonia no es obligatorio pero quería ver porque es una experiencia única aquí en japón una experiencia única aquí cuántas veces voy a cumplir 20 años en japón creo que no muchas así que hay que esperar a ver qué es lo que puede lo que puede pasar qué es lo que va a haber entonces es extraño que haya un extranjero pues aquí grabando estas cosas pero bueno mientras no me vean fe y no me hagan daño supongo que está bien y aquí está precisamente lo que quería mostrarles tengo 20 años de aquí no puedo creerlo es la ceremonia número 67 de de la mayoría de edad yo me voy así la mayoría de edad bienvenidos ya me tienen esta huevadita 20 años maldita sea me siento viejo me siento extraño me siento extraño o sea usualmente en ecuador no hacemos una fiesta así más o menos como que vaya ya cumplió la mayoría de edad la mayoría de edad en ecuador como ya saben saben 18 años entonces parece que en ecuador no se hace algo parecido por eso me siento extraño están celebrando que yo ya entro a los 20 años están celebrando que yo soy supuestamente un adulto ya hecho y derecho y yo de adulto no tengo nada como todos humanos tengo miedos preocupaciones no tengo experiencias soy maduro y bastante infantil todavía bastante friki y nerdo así que de adulto no tengo nada pero bueno la edad no perdona el tiempo no perdona a nadie y yo no soy la excepción así que vamos a esperar a ver qué es lo que puede lo que puede lo que lo que va a pasar mi tiempo aquí en japón se está terminando y este tipo de ceremonias simplemente me recuerda que mi tiempo aquí se está acabando mi tiempo aquí en japón se está acabando mi tiempo en este planeta se está acabando y el solo hecho de pensar en eso pues es terrorífico pero hasta que me muera tengo como 80 años restantes tal vez entonces voy a disfrutar de esta ceremonia no se que tanto les pueda grabar pero al menos les puedo grabar dentro de este colegio como ya les había dicho justo dentro de este colegio yo estaba afuera pasando grabando uno de mis videos y me detuvieron me habló un profesor diciendo que no que no estaba bien tomar videos y ahora de cargoso estoy aquí dentro tomando el video a todo el mundo aquí dentro así que de pura picada a mi no me jodan que salen jodidos ya me senté y el caso es que obviamente como voy a estar en japonés parece que nos van a tener una hora aquí sentados y yo no voy a entender absolutamente nada de lo que están diciendo por más lindas palabras que me digan que nos digan a todos nosotros no se porque todas las mujeres están sentadas a este lado y todos los hombres están sentados acá pero bueno por más lindas palabras que utilicen no creo que voy a poder entenderles así que simplemente voy a sentarme aquí como una hora sentar a escuchar lo que dicen a oír lo que dicen pero no voy a poder entender no creo que le encuentre sentido alguno como que gracias como sentido alguno como que grabar absolutamente todo pero bueno depende de lo que vaya a ver creo que si les voy a grabar estas manas que van a tocar espero que toquen algo bueno ciertamente así todo bonito así todo bonito aunque este es un colegio como que un poquito viejito y público así todo bonito con los estudiantes ahí listos para tocar nosotros así ese tipo de eventos como que más o menos organizados me gusta básicamente porque esa es la bandera de Japón y creo que esa es la bandera de Hirakata entonces está organizado hay personas desde arriba que hacen presión para que esto se lleve a cabo y ya es algo diferente entonces voy a esperar vamos a empezar como en un par de minutos a las a las once como unos diez minutos o así más o menos esperamos a ver que pase no 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 ¡Gracias! 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 ¡Dios es maldición! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 保護者の皆様におかれましても、さどお喜びのことと存じます。 本日は誠におめでとうございます。 本日は、私たちのために、このように盛大な式典を開催していただき、 新生児に一度、心から御礼申し上げます。 私たちは、この20年間、家族をはじめ、地域の方々など、 多くの人々に優しく見守られ、支えていただいた。 ありがとうございました。 ただいま、新生児の言葉を発表していただきました、 カッサイさんに、もう一度盛大な拍手をお願いします。 拍手 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 Ya pueden oír las expresiones de afecto a las cosas pequeñas y bonitas y súper rechanchitas y adorables. Lájima que no puedo acercar más la cámara. Vamos a ver quién es el que llora. Vamos a ver quién es el que se caga de miedo. Vamos a ver quién es el que se equivoca. Qué maldito que soy. Ah, son de guardería. Yo, ¿quién? Traducción. Hermanita, hermanita, felicidades. Vamos a ver. 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 Pero de seguro le puede gustar verme aquí cumpliendo 20 años. Ah, voy a preguntar. Todo el mundo está en la foto yo aquí solito. No puede ser. Hablando del diablo. Ya se acerca. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo? 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 Eh, creo que podría esperar que se termine la foto. Yo espero que no se termine la foto. No hay gente ni gente ni gente. Y yo voy a hacer foto. ¿Cuándo? Sí, como si está. Ahí está. Lo que no te pasa. ¿Cuándo? ¡No. ¿Cuándo? 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 A veces desearía ser una mujer para vestir uno de esos rachos tradicionales, son precoloridos y bonitos. Las mujeres son tan coloridas y hermosas y los hombres muy celios, todos de negro, tal y como me gustan. Ah, me refiero a los trajes, me encanta el color negro. No soy gay, no soy gay todavía. Joder, voy a tener que meterme ahí, aguantadense. Bueno, parece que se acabó. No tomo mucho tiempo, son como que las 12 y cuarto. Se demora como una hora, de 11 a 12. Ahí está, esta fue mi ceremonia de mayoría de edad. No tengo mayores planes para después, así que no sé qué hacer después. No sé qué hacer después, terminar el video, despedirme o qué onda. ¿Se ha dejado? ¿Se ha dejado? ¿Se ha dejado? ¿Se han dejado? Este hombre estará dejado en mí? No sé. Sé? No sé. Se ha dejado. No sé. No sé. En fin. ¿Se ha dejado? No sé. ¿Por qué? 18. Pero no tienen nada de lo que importan. No se preocupa de nada. Las cosas son muy pequeñas. A veces quiero ser a la mujer para que se vea los kimonos. Porque son muy coloridos. La mujer es muy hermosa, y la mujer es muy blanca. Sí, sí. Blanca es una forma formal. No, 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 no. Parezco un maldito pervertido haciendo esto. Me voy a pegar esa cola de melón y a los tiempos voy a pegarme un limón con sal. No soy partidario del limón con sal, pero voy a comer un limón con sal a los tiempos. Es típica, no sé si es típica comida ecuatoriana, pero es bastante popular entre los estudiantes. Limón con sal, limón con sal. Aunque es pésimo para los dientes, te caga los dientes. De que comer limón con sal todos los días es fatal para los dientes. Te caga el ácido, te caga el esmalte de los dientes. Ok, voy a pegarme hamburguesa, camarón frito, limón salada, arroz. Mi madre se va a pegar camarón frito con ostras y arroz y melón sada. Con su permiso, a comer. Me está haciendo un super delicioso sol, como pueden ver, por eso pueden ver la sombra de mí y de mi madre. Y ahora pues, este, no, bueno como estoy de vacaciones hasta el 23 de enero, pues, estás de vacaciones, locos, salas o algo, lo que sea, pero, incluso para salir y todo, se tiene, se tiene que tener ganas, tiempo y dinero. Y ahora lo que no tengo es ganas. Precisamente porque tengo que empezar esto de un poco de japonés porque tengo un examen de exoneración. Entonces, si es que lo hago bien en el examen de exoneración, este, voy a subir el siguiente nivel. Por ejemplo, ya no sé si les había explicado ya que, este, yo estaba estudiando el nivel, finalicé en este semestre nivel 2 de japonés. Entonces, normalmente debería ir a nivel 3 el próximo semestre, pero con ese examen de exoneración, si es que lo hago bien. En el examen de exoneración ya no me iría a nivel 3, me iría a nivel 4. Y eso es bueno porque gano tiempo, o sea, gano, aprendo mucho más rápido en mi estancia aquí, que es lo mejor. Entonces, por eso estoy estudiando y me ha salido mucho. Entonces, por eso no he hecho nada, o sea, no he hecho nada todos estos días. Este, no he salido mucho, sino que me he encerrado a estudiar, pues, de ahí. Porque hay veces, o sea, los, hay prioridades que uno tiene que cumplir, entonces, eso. Hay prioridades que un hombre tiene que seguir. ¡Hombreca! Entonces, este, como no voy a hacer mucho, yo, y además, este, no tengo planes así, entonces no sé qué mucho más mostrarles. No sé qué tan largo me salga este video, pero ya me gustaría despedirme. Lamento no poder traerles muchas más experiencias así emocionantes aquí de Japón. Solamente les comparto mi día a día. Entonces, me gustaría ya despedirme. Muchas gracias por seguirme otra vez. Este, por favor, comenta y comparte mis videos. También pasate por mis otros videos a ver qué es lo que puedes encontrar. Gracias de nuevo por acompañarme. Yo soy Byron 1 ecuatoriano en Japón y nos vemos la próxima. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!